Vivimos tantas cosas, dejamos olvidados los recuerdos de un pasado Encomprometedor, felices hermandados, podríamos escribir una novela que emularé Aventuras en los dos y te acordarás de mí, me acordaré de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarán de mí, me acordaré de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor Nunca más nos decidimos, pero nuestros caminos coincidieron para atrás La experiencia del adiós ¿Entiendes lo que digo? Me frustra, grito, lloro Y me río de lo grande que soñamos tú y yo Y te acordarás de mí, me acordaré de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor 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 Y retiraremos de ti Y gritaremos juntos donde estás mi amor Y gritaremos juntos utan僕